Siguiente mapa de la serie, Elección de BDS, nos vamos a Consulado Polo, un mapa de Consulado que también conoce bien Fnatic. En general es una serie en la que los dos equipos se pueden sentir cómodos en todos los mapas. Que sea Elección de BDS no quiere decir que sea un mapa 100% de BDS y de hecho va a empezar defendiendo Fnatic. Bans en este mapa habitual es el de Nomad, va a ser capitado de primeras. Sí, es un mapa también que le favorece mucho a Fnatic. Fnatic deberían intentar reponerse, pero no sé exactamente lo que planteará BDS. Me sorprende, como digo, este resultado. No sé hasta qué punto le va a influir a Fnatic. También yo creo que puede caer aquí en este mapa de nuevo Van de Thatcher. En este caso por parte de BDS también es habitual. Va a ser Thatcher también maneado. Es un Van que se está viendo mucho en este torneo. Los equipos están acostumbrados a jugar sin él. Y hay equipos a los que les molesta menos que a otros. Yo creo que BDS tiene claro aquí que con ese Van de Thatcher puede hacer daño. Valkyrie de nuevo baneada. Lo hablábamos en el mapa de café. Es un Van que a Fnatic le cambia el estilo del juego por completo. Convierte a Fnatic de un equipo proactivo a un equipo reactivo. Sí, sí. Y es un equipo que le perjudica muchísimo eso. Y todavía hace que sus ataques sean mucho más lentos y cada vez tengan más dudas. Vamos a ver cómo va ese Van de Thatcher. Creo que BDS está bastante acostumbrado a jugar con ese Maverick. O sea que le va a dar bastante igual. No sé hasta qué punto Fnatic va a querer también jugar ese Maverick. Imagino que lo va a coger Rafale. Que ya lo hemos visto otras veces. Pero Fnatic sí que sufre bastante con el Maverick. Lo han intentado probar ahora en el ataque. Que yo creo que es un poco la única adaptación que han hecho en el anterior mapa. Y no les ha salido demasiado bien. Porque han seguido tardando muchísimo. No sé. Estará esa Ivana de Saiko obviamente. Y imagino que ese Maverick de Rafale por parte de BDS. Y además acompañando a Maverick. Que ya hemos dicho que es un pick fundamental. Ante Van de Thatcher por ejemplo para llegar a abrir. Incluso puede ir en solitario. Yo creo que en este mapa tienes que acompañarlo con Ivana para abrir en la planta superior. De hecho vemos que la trae Saiko. La Ivana de Saiko en consulado es un must. Llevan termita. Creo que buscando que fueran a cualquiera de las dos zonas. Lo lleva el MJ. Que ya lo hemos visto en algún partido de esta fase de grupos y de play-offs. Pelevia. Y un personaje súper importante que cae en manos de Rafale. Es Noman. Ante los runouts puede ser vital. Sí. Es un operador que le vemos también muchas veces. Me sorprende Rx con esa Ashe. La verdad que no haya cogido un poco ese back. A lo mejor esas piñas que pueden hacerte falta. O sobre todo ese soft bridge para abrir la zona de piano. No sé. Siempre va bien llevar granadas. Y no lo llevan. Veremos a ver cómo les sale. Yo creo que como dices es un poco un van a ver dónde iban. Porque no sabían dónde podían ir con la defensa. Y bueno. A ver cómo les va. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es. Y lo has puesto tú también antes encima de la mesa. Que era que Fanatic en defensa es un equipo completamente diferente. Ahí añadiría un matiz, un pequeño asterisco. Una letra pequeña. La técnica que quiere poner en el contrato que hace Trampa. Que es sin Valkyrie. Es un equipo algo peor. Pero igualmente en defensa son mucho más seguros que en ataque. Sí. Se les ve mucho más confiados. Se les ve siempre con esa comunicación que está activa. Que está bien. Veremos a ver después del 7-0 si pueden seguir manteniéndola. Pero bueno. Esperemos que siga así. Es que ese factor mental. También es cierto que el coach que Diesel puede ayudar muchísimo a esto. Es decir. Irte entre mapas y que te caiga una arenga de tu entrenador. Y que te diga. Oye. Estáis fallando en esto, en esto, en esto. Puede ser también muy importante. Sí. También depende mucho del tipo de equipo y cómo rinda. Pero no sé si Diesel. No se le ve al menos siendo ese entrenador. Que te pega cuatro gritos entre medio de los mapas. No lo sé. Claro. Tampoco lo conozco. Pero bueno. Se le ve un poco más estilo crapel. Más suave. Más de hablar. Sí. Más blandito. Más mano izquierda. Nos dicen por ahí, en realizaciones de Montreal. ¿Lo sabías? Lo sabíamos. Lo hemos comentado. El único mapa que jugó Fnatic en consulado fue contra TSM y lo perdió por 2-7. Sí. Pero bueno. Como hemos dicho. Era TSM. Era, pues bueno. Predecible. Es un equipo que estaba muy muy fuerte. Y bueno. No tienen que tampoco pasarse con eso. El tiempo ahora le empieza a quemar, ¿no? Al equipo de BDS. Hemos visto a Saiko prácticamente metido en reuniones. Pero no se ha atrevido a piquear. RX está jugando con A's. Creo que la decisión de BDS es. Te vamos a dar peso, RX. Es tu momento. Adelante. Porque es que esa A's. Que no le caiga, por ejemplo, al MJ. Que está siendo el mejor del torneo. Bueno. De hecho ya está piqueando aquí Saiko. No le ha entrado ni una bala a Tex. Tex jugando de ancla. ¿Qué está haciendo Fanatic? Sí. Está con maestro. Yo creo que un poco lo que quería plantear BDS es. Bueno. Os hemos ganado 7-0. Estamos muy confiantes. Vamos a intentar, pues, echaros un poquito la moral más abajo todavía. Vamos a ganaros algunos trades al inicio. A ver si nos podemos llevar, pues eso. Una, dos, tres rondas en ataque. Simplemente con ganar esos trades. Ahí Saiko. Haciendo la huesquiña. Está ya en la zona de despacho. Está en la zona de Francia. Se encuentra de frente con este mentalista. Y le gana el tradeo el chino. Rafale con la kill. Otra más para Renziro. Respondiendo BDS ante la caída de su estrella. Buscan a Mozilla. Kill es de Elasti. Tres para tres. Ha plantado el equipo de BDS. Polo tienen que ahora cubrir ese planta en reuniones con esa kill de Reikis. Va a ser más fácil. Madre mía, Renziro, por favor. En el rap, el inverso. ¿Dónde está la Tex? Lo que ha fallado Tex. Uno de los mejores jugadores del torneo fallando lo infallable. Solo queda comida Elasti. Tendrá que clashear. Se encuentra de frente con este jugador en la zona de la escalera de Meeting. Era Reikis. Le gana el tradeo. Dos rondas para BDS. Ya son, Polo, ocho rondas consecutivas para el equipo francés. Sí, la verdad que esto cada vez puede minar más todavía a Fnatic. Creo que han hecho un muy buen push. Han entrado a plantar. No sé tampoco Fnatic hasta qué punto estaba siendo demasiado pasivo. Han dejado que cogieran el pasillo muy a su placer. No había muerto nadie todavía de Fnatic. A lo mejor un poco más de presión que intentar hacer perder un jugador a BDS en esa zona. Tienen ese escudo que Shaiko un poco más y se mete hasta dentro del baño y les da una caricia. No sé. Lo han hecho muy bien. A medida que estaban haciendo ese push lento, estaban entrando a plantar. Pero me sorprende que no hayan dado ese call de decir, oye, están plantando, moveros más rápido, vamos a intentar el C4 abajo. O no lo sé. No sé si es que no se han dado cuenta porque maestro tenían dentro de Meeting. ¿Y hay algo más europeo que ese rappel inverso encima de la zona de dobles? Era Renciro. Podría haber sido Choi. Hubiera funcionado igual, la verdad. Por cierto, Space Nationals que empieza este mismo martes que viene. ¿Lo vayas en casa? El 19. Lo veré, lo veré, lo veré. ¿Igual hay algún cambio de última hora? ¿Entras de standing? No, no, no. ¿Igual entras a comentar? No creo, no creo. ¿Igual pones algún tuit? Puede ser. Ah, vale. Yo qué sé, aporta algo, Polo. Eso puede ser. La escena española tiene que crecer, jugando todo, Polo. Eso puede ser, eso puede ser. Desde el chat. ¿Puedes spamear el 4? Si hay, si... Yo qué sé. ¿Quién crees que lleva...? No, 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 no. ¿Quién creo que lleva el 4? Ya lleva el 4, no, el 4 de estrella. Solo lo lleva uno. Solo lo lleva uno, que es Psycho, que está aquí y está jugando bien. La ronda anterior cayó muy rápido. Ahora la kill es de Renziro sobre Tex. Otra vez Renziro. Importante Renziro. ¿Cómo está barriendo? Yo creo que lo acaba de matar intentando abrir la barricada a Tex, ¿eh? Cruzaba por ahí. Mira, mira. Pasaba por ahí. Esto ya es lo que le faltaba a Fnatic, la verdad. La desgracia, ¿eh? Para Tex. ¿Le está saliendo todo mal? Sí, sí. Está empezando este mapa mal. Y necesitan a mejor Tex para remontar esto. Pero es que lo peor que te puede pasar es que pierdas un mapa 7-0 y encima pierdas a un agente así de gratuito. Ocho rondas consecutivas. Tex pasaba por allí. Estaba rotando, señor. Casualmente. Y le encuentra a Renziro con esa apertura. Hay un jugador en la oficina, ¿eh? No lo han visto. No lo sabe Rx. Está Magnet oculto con este vigil. Acaba de cruzar. Lo ha apiado. Está en impresora. Puede venir Magnet, ¿eh? Música de tiburón. ¿Pero qué hace? Magnet tampoco lo sabe. No lo ha escuchado. El factor LAN quiere coger la espalda. Está en papeles. Lo verá, lo verá. Lo va a encontrar de espaldas. Kilde gratis para Magnet sobre Rx. Ventaja numérica para el equipo de BDS. Igualmente porque cayó también Virtu. Otra más para Rafale. Otra para Renziro. Y solo queda con vida Magnet que baja por esa escalera principal. Se come un airjab. Cuidado con esta posición de Magnet. Que puede estar muy complicado el clutch. Le gana el tradeo Renziro que está volando. Ronda 2 de este mapa para BDS. Nueve consecutivas. Van ya. Empieza a sangrar. Se empieza a desangrar el equipo de Fnatic. Sí, la verdad que BDS tenía muy claro lo que quería hacer. Aun habiendo tenido ese fallo de no dronear bien oficina y tener el jugador ahí. Magnet podía intentar haber salido antes y a lo mejor hubiese cambiado más la ronda. Pero BDS tenía claro que quería hacer ese ataque. Están haciendo creo muy bien algo que le está afectando mucho a Fnatic. Le está doliendo. Que es esos pusheos que hacen mientras que están limpiando por la zona de arriba. Están a lo mejor dos jugadores y ven la oportunidad de hacer esas bajas en punto. Intentar sacar a esa gente de punto. Y al fin y al cabo has matado a un jugador fuera. Sabes que quedan cuatro. Dos van a estar en punto. Los han sacado rapidísimos. Porque estaban muy pendientes de eso. Y los dos roms que te quedan fuera no pueden hacer nada. Simplemente están esperando a que se muevan. Y los de punto sacan esas bajas. Y las están ganando. Le sale absolutamente todo a BDS. 3K de Renziro. Una regalada. Hace el gesto Renziro como diciendo. Madre mía la que le estamos dando a Fnatic. Cero opciones de momento para ellos. Remontar esto en el aspecto mental. En el aspecto emocional. Polo para Fnatic es complicadísimo. Sí, es muy complicado. Aquí sí que a lo mejor esas figuras de Magnet. De Virtu. Que también suele ser bastante activo en el tema vocal. Pues les pueden ayudar. Pero es que es eso. Necesitan ganar una ronda ya sea como sea. Porque es que es lo que necesitan para recuperarse. No sé tampoco hasta qué punto están teniendo una idea clara a la hora de esas defensas. Porque han querido cambiar. Han querido ir abajo. Pero es que no se estaban apoyando. Estaba luego Lasti muy solo en la zona de CEO. Estábamos jugando muy pasivos. Ha rotado y le ha volado otra kill de gratis a Rafale como veíamos. No sé, me falta un poco también de juego en equipo y de sacar esos refrags. También creo que BDS está muy bien. Sí, sí. Rafale cortando lo que tenían que cortar. Rafale cortando lo que estaban empujando por arriba. Tanto RX como Psycho. Es muy importante también eso. Que el jugador que corta parece que se lleva kills de gratis. Pero hay que estar. No, claro. Y lo ha hecho muy bien BDS ahí. Sí. Pero es eso. Un poco de decir, oye, he perdido al compañero. Pues me voy antes a... Psycho entrando por amarillas y limpiando a Virtu. ¿Dónde estaba Virtu? ¿Pero qué es esta kill por parte de Psycho? Al suelo Virtu de nuevo. Otro Open 10 para él. No está bien Virtu. Entra de Psycho. Bala de Psycho. Virtu al suelo. La ronda que vuelve a empezar mal. ¿Cuántas Open Kills ha conseguido Fnatic en toda la serie? En las, ahora mismo, nueve rondas que llevamos. ¿Una o dos? Puede ser, sí. Creo que dos. No sé. Tenía aquí controlado muy bien a Virtu. Y es que es lo que digo. Psycho detrás del dron. Como tenga un día así. Y además está todo el equipo muy bien. Le sale todo. O sea, tienen... Hoy tienen el ángel. Yo a este BDS se come un airjap. Ya está Psycho para recogerlo. Le sale todo a BDS. Está jugando espectacular BDS. Se lo estaban pasando bien. Este BDS es la Francia del Mundial del 98. Espectacular. Qué manera de limpiar a jugadores. Qué manera de pasar por encima en el mapa. Cayó RX. Pero sigue teniendo ventaja número que el equipo de BDS. Yo en este BDS creo, confío, que podrían llevarse incluso el clean sweep en ese loser bracket. Sí, sí. Este BDS es capaz de todo. Puede optar a todo. Pero es que ya vemos aquí. Estamos cogiendo amarillas. Han dicho, oye, vamos a rotar. Como estamos ganando todos los trades. Primero dice, enviamos a Psycho. Si está limpio lo cogemos. Y están variando tanto los ataques ahora precisamente por eso. Porque es que se lo pueden permitir. Claro, cuando vas ganando tradeos de esta manera. Cuando mandas a Psycho y todo sale bien. Claro. Es que la vida te sonríe. Vuelven a piquear a Psycho. Parece un error. Lasti, tex tocadísimos. Menos de un minuto, Polo. Y intenta ya coger la zona de meeting. El equipo de BDS. Sí, sí. Un cambio, como decía, muy drástico el que han hecho. Han obviado toda la zona de amarillas ahora. Y han querido rotar por esa escala de espiral. Pero es que, no sé. Y yo, Psycho, lo estoy viendo muy libre. Muy solo. Yo creo que ya el call de... Bueno, haz lo que veas. El inconveniente se ha dado en el TS dos o tres veces. Así que, si eso pasa, es que están fluyendo las cosas en BDS. Estaba ahí Magnet con ese escudo. Kill de Lasti. Asoma Magnet. Se lleva la kill de este Psycho. Pero consigue Rafale una más. 2K de Rafale que está jugando espectacular. Es el mejor momento de la carrera de Rafale. Queda Tex en situación de Clutch, Polo, con 14 segundos. La puede hacer Tex, ¿eh? La puede liar Tex. Sí, la puede hacer. Todo dependerá de la cobertura que coja... ¿Plantando a Rafale ya? Sí, la cobertura que coja Renjiro. Pero bueno, es buena. Tiene que pusear Renjiro que sale. Vaya mapa de Renjiro. Tercera para BDS. Décima consecutiva. Francia pasando por encima de Australia. Y esto, Polo, está siendo una paliza monumental. Creo que debería pausar el partido ya. Diesel. Sí, debería pausarlo. Están también en defensa. Necesitan sacar las rondas que quedan, yo creo. Porque tal y como están jugando BDS, va a estar también más fuerte todavía en defensa. Les sale todo. Y muy buen push este último que han hecho. Han esperado... Si nos fijamos, estaba Shaiko en la zona de espiral junto con el M. Y se ha esperado a que rappelara Rafale a la zona de conector. Y a la vez han hecho ese puseo. Que ha muerto Shaiko en la zona de aquí del pasillo. Lo que podemos ver ahora. Pero inmediatamente ha habido un refrag por la parte de Rafale. Estas pequeñas cosas, estos pequeños días en esa final. Son los que hace muy bien BDS. Y estas rondas son las que nos tiene acostumbrados a sacar. Había una cosa que no pasaba. Había mucha gente que acusaba a BDS de... No, es que están guardando cosas en fase de grupos. Y yo decía... No, hay cosas que no puedes guardar. Es decir, la coordinación, el apoyo, el frag y refrag automático. No lo guardas. O sea, o lo tienes o no lo tienes. No dices... No, podría matar al tío que acaba de matar a mi compañero. Pero no lo voy a hacer porque estoy guardando strats. No, no funciona así. Y una cosa que no sé si nos la van a poner en el sabías qué desde Montreal. Pero creo que estamos ante lo que podía ser el primer 14-0 de un Major. Desde que se cambió el formato de 6 rondas a 7. En Major de Rally que no vimos ningún 14-0. Y en las finales de Pro League tampoco. Que son los dos torneos que se han jugado con este formato de 7 rondas. Podría ser, sí. Totalmente. Bueno, sí, sí me trajo la de año pasado. Esperemos que no. Que Fnatic pueda sacar esas rondas. Vamos a ver si nos lo ponen aquí. ¿Te imaginas? No, 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 no. Dice que solamente un equipo ha fallado en ganar solo una ronda en playoffs. Que fue Fnatic en la temporada 8. En las finales contra G2 fue un doble 6-0. Cerrando los G2 en litoral ese 12-0. Sí. Y fue un partido que jugó Diesel y esa temporada ganaron a EG con Diesel en cuarto de final. Sí, correcto. Fue justo el partido después. Jugaron Evil Genius contra Fnatic, jugó Diesel, jugó muy bien Fnatic, les ganó, eliminó a Evil Genius. Y el partido después justo fue el de G2 que fue una estompeada importante. Venían con confianza y decían, bueno, Fnatic va a jugar con Diesel, igual ya no va a jugar Magnet, que estaba Magnet con apendicitis. Sí. Por eso no jugó. Pudo ir a las finales. Y la gente decía, bueno, es que igual Magnet era el problema, con Diesel han ganado EG. Creo que EG en ese momento era un equipo muy pasional, que como perdiese dos rondas consecutivas, era un polvorín. Ya ha empezado todo el mundo a gritar y ya dejaban de funcionar las cosas. Lo que han cambiado, los asuntos, en ese EG estaban Canadien y Geo. Ahora están haciendo un buen papel en este torneo, Shinichi, que está sufriendo mucho desde que dejaron a Gotch a hacer y deshacer en cuanto al roster. Pero en este duro que nos ocupa, le sale todo a Fnatic, pero lo que ha fallado Tex, Renziro que se lleva el frag. Y bajamos de los dos minutos, ya ha caído Tex, otra open kill para el equipo de BDS. Sí, ha habido ahora un cambio de bombas también como vemos. Y ese cambio de agente, está Lasty ahora con la mira, con ese mute, para poder denegar información. Pero es que, da igual, estaba antes Renziro como veíamos de espaldas y aún así ha matado a Tex. Otro jugador que está de dulce, Renziro, Magnet, que conseguía la kill del jugador, del veterano francés. Quiere asomar, se pasa de agresivo, salta el depo, se lleva la kill del MJ, solo queda Mentalistic, situación de Clutch. 1 para 4. 4 para 1, o sea, es que es eso, todas las rondas que estamos viendo son con una ventaja aplastante. Y le corta a Rafale, 2K de Rafale, 2K del MJ, le sale todo, como digo, BDS está parriendo. Otra ronda más para ellos, Polo. Sigue Fanatic sin anotar ni una sola ronda. Además, estas cosas se ven muchas veces. Aquí, este simple pick que ha hecho Rafale al final, podría haberse tomado en plan, pues te voy a coger el ángulo, te espero aquí y ya subirás. Pero están tan arriba, o sea, que es que se pueden permitir buscar cualquier trade, porque si él no lo gana, lo va a ganar el compañero, pero es que en gran parte de los casos lo va a ganar el primer jugador que piquea. Como digo, está de dulce, Renziro, mataba a Tex girándose. No sé, yo creo que el nivel de... 8-3-60, literalmente. Sí, 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 ahí lo vemos, ahí lo vemos. El nivel de nerviosismo que puede estar teniendo Fanatic ya tiene que ser bastante elevado. Tex soy yo, ¿eh? En plata 5. No, no, literalmente. Esos fallos a nivel de Pro League. Habla de que el jugador está fuera de la serie. Claro, claro. Es eso. O sea, le ha fallado literalmente todo, Polo. Sí, sí, estando de espaldas. O sea, totalmente. Pero, bueno, no sé. Es que BDS está, creo, planteando unos ataques muy buenos, muy serios. Ha habido pausa de Fanatic que hemos tardado mucho en entrar. Ya ha terminado, pero la pausa vital ahora mismo. Y un poco eso es lo que decía, que es que no puedes tener o plantear unas defensas, creo, como están haciendo Fanatic, de estar jugando demasiado solo. Estaba a lo mejor ese Tex muy solo en la zona de piano. Te están ganando todos los trades y sigues sin estar jugando con alguien. Es decir, dándote un apoyo, un refrag de decir, oye, vamos a sacar algo al menos. Es decir, van a limpiarnos aquí, vamos a perder a una gente, pero vamos a sacar otra baja. No, están jugando solos, que eso te lo puedes permitir cuando tienes a lo mejor un jugador muy enchufado, como puede estar Shaco jugando ahora, como estaba Tex jugando en el anterior mapa, pero con un 0 a 4 que estamos ya no has ganado ninguna ronda. En todo el partido. Yo aquí, al menos, el call que habría hecho siendo Diesel es ese. Chicos, vamos a jugar más juntos. Es muy importante eso. Están entrando por donde quieren del mapa. Y vamos a al menos coger una zona en la que sepamos que ahí no van a estar. Y que de ahí vamos a sacar algún trade y algo positivo para nosotros, para reforzar un poco al equipo. También te digo, ahora es cuando tienen que aparecer, Polo, los fans de Fanatic, que son de Fanatic desde chiquititos, que han emergido durante este torneo. Además, tienen la skin de Nomad de Fanatic con un 30% de descuento este fin de semana. Todas las del set de Pro League están con descuento este fin de semana. O sea, que es el momento de apoyar ahora a Fanatic, que el torneo que han hecho es muy meritorio. Por mucho que en este partido esté pasando veces por encima de ellos, Fanatic ha hecho un torneazo. Fanatic ha dejado a la región de Apa, que en un sitio donde nunca había estado, top 6 de un 6 invitational. O sea, que tampoco nos vamos a bajar ahora del barco de Fanatic. El torneo es meritorio, pero en esta serie les está costando muchísimo contra un genial BDS. Sí, totalmente. Y también aquí un poco te demuestra que jugando a estos niveles, depende de cómo tenga el día el equipo, puede variar mucho el resultado. No quiere decir para nada que Fanatic no esté al nivel, que Fanatic, como has dicho, haya hecho un mal torneo. Ha hecho un torneo muy bueno. Pero cuando estás jugando a estos niveles, al final, y también depende mucho del estilo y de cómo, pues eso, en los días que tengan los jugadores, te hace variar tanto un resultado que te puede ser hasta confuso. Primera open kill del partido para Fanatic. Veníamos de 4 de BDS en consulado. La ha hecho Magnet sobre Saiko. Si un jugador puede dar ese do de pecho, si un jugador puede marcar la diferencia y salir algo más agresivo, es Magnet. Buena kill ahora sobre Saiko. Sí, es el jugador que puede, pues, como digo, como hemos dicho, vamos, levantar esos ánimos, echarse un poquito el equipo a la espalda, aunque no esté especialmente destacando en el tema de frageo, pero no le importa ser el primero en morirse, el primero en proponer cosas, y al final eso es muy importante en un equipo. Eso es en un capitán. Ahora Tex que no la falla. Sí que falla alguna, pero se lleva la kill igualmente. Rx que refragea. Se lleva otra más Rx. Puede llevarse la tercera. Consigue escapar de un Magnet que le intentaba presionar. No quiere recargar. No se fía. Es un 3 para 3 con media ronda todavía por delante. Buena rotación de Mentalistic. Sí, vemos ahora que están teniendo un poco esos apoyos que comentaba, pues, más cerquita. Están jugando más juntos. Esa kill que sacaba Magnet, después tenía Tex que estaba muy cerca en la zona de espiral. Conseguía otra baja. Lo han limpiado, pero bueno, es un poco lo que decía. Sacar esas sensaciones y decir, oye, vamos al final de ronda con un 3 a 2 ahora mismo, o con un 3 a 3 que estaban hace poco. Son rondas que ya están más parejas. No, esa WRX. BDS que tampoco parece que vaya a perder eso. Puede cubrir perfectamente aquí Virtu. Ese Sedax está siendo el peor partido de Virtu en años. En el máximo nivel. Le cae el stun. Saben que está por la zona. Quiere aguantarlo. Gasta balas. Pueden presionarle. Ahora vienen los dos. De dos en dos. Se los puede llevar Virtu a ambos. Sale. Deja uno tocado. Se lleva el tradeo Virtu. Aparece Virtu. Despierta Virtu. Da la primera ronda, Fanatic. Evita el 14 a 0. Evita el ridículo en este mapa por parte de Fanatic. Clutch que se acaba llevando Virtu uno para uno. Y la ronda que se va para el equipo de las antípodas, para el equipo australiano de APAC. Sí, la verdad que les hacía mucha falta. Les hacía, vamos, cualquier cosa que pudieran sacar positiva de esta ronda ya iba a ser mejor que la anterior. Y que haya podido sacar este Clutch Virtu ha sido fundamental. Y que sea Virtu, ¿eh? Claro. Ha sido un poco... Tenía una posición muy buena, como veíamos. Tenía el defuser controlado y era la posición. Es decir, si no ganaba eso en ese momento ya, el mapa yo creo que se les iba totalmente. Ahora... Otra doble de Rx con las cametas alineadas como le pasó a Saiko. Sí, sí, momento dulce. O sea, momento dulce total. Y como digo, el partido que ahora, o sea, la ronda que ahora ha planteado Fanatic ha estado mucho más cerca de inicio de poder ganarse. Pero es que veníamos con estos ataques que estaba haciendo BDS, que es que eran un 4 para 1 al acabar, un 5 para 2. Que dices, oye, por muy bien que lo haga o por muy bien y muy astuto que esté, no voy a matar a 5 jugadores. Voy a matar a 2, a 3... Bueno, 4K de Rx ahora, ¿eh? Sí, sí, 4K, o sea, es que es eso. Pero vamos, muy bien por parte de Virtu y como digo, al inicio de la ronda, importante ese refrag que ha habido, esa zona que tenían controlada conjuntamente. Ha hecho mentalístico el 1 con el dedo, como diciendo, ¿eh? Al menos una. Iban perdiendo 11 rondas consecutivas, Polo, y se estaban riendo. Habla mucho del espíritu de Fanatic en este torneo, lo que decíamos de la cero presión, ¿eh? Cuidado, que no es descabellado pensar que Fanatic puede remontar esto. No, pero es eso, era la ronda para intentar dar el cambio. Yo creo que si pueden hacerlo, es ahora y vamos a ver ahora esta ronda cómo va. Espero que sigan jugando, como digo, juntitos y se den esos apoyos porque es fundamental. Es que si no lo hacen, no van a ganar las rondas. Que no se vengan arriba ahora, que sí, que han ganado una ronda. Que saquen dedito Mentalist, pero no es momento para distraerse para nada. Tienes que estar muy concentrado en esta situación. También ronda importante para BDS ahora para cortar cualquier atisbo de revolución en Fanatic, para decirles, hey, que esto sigue siendo una paliza, tranquilo. Va a ser un 14-1, no te preocupes. Hay un momento aquí ahora importantísimo. Esta ronda 6 de este mapa no solamente va a marcar el cambio de bando, de irte con un 1-5 o un 2-4, sino es eso, ¿no? Ese tempo del partido de te hago dos rondas consecutivas y despierto. Saiko, que dice, voy a cortar aquí a Virtu, que no se emocione tampoco. Otra open kill para Virtu, que está haciendo un partido en este aspecto bastante, bastante flojo y entrando de manera muy sencilla a Saiko por él. Sí, otra vez, no entiendo cómo puede meterse el jugador. Pero, 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 Lasti, pasaba por allí. Rafale va riendo. No hemos visto a Rafale jugar así en su vida. Rafale, que no juega para BDSM, que juega para BDSM. 50 sombras de Rafale, ven aquí a mi habitación, que te voy a enseñar cómo se jugar al Rainbow. Solamente quedan con vida Magnet y Mentalistic por parte de Fanatic. No, está de esa frase que has dicho. Eh, sí, como digo, estaba, estaba un poco, yo creo, vaticinando lo que veía que iba a pasar. Se ha venido muy arriba Fanatic, han saltado dos personas, perdón, una zona, uno en la zona de principal y otro que saltaba por la zona de CEO. No creo que fuera el momento de hacerlo, la verdad. A ver ese cómo muerde, ¿eh? Polo, van ya por ellos. Bien Mentalistic respondiendo, dos para tres, uno quince, cae en la utilidad. Va a hacer la plantada el MJ y ves buena la plantada, ¿eh? Complicado de cortarla. Sí, van a plantar por eso y pueden ganar la ronda con esa plantada simplemente. Mentalistic también que se ha enchufado, es un dos para dos, planta al equipo de BDS. Muy tocado que se le quedaba Rencino, media vida para él. Era también Mentalistic otra vez más, ¿eh? Ese Rappel, imagino, a ver, sí, está ahí ya, ¿no? Sí. No sé si esperan a el MJ encima de la bomba, está como una gallina cortando su huevo. Salta, se lleva Magnet, que salía agresivo por Lobby. Había un dron cortando. Solo queda con vida Mentalistic, que va a intentar el Ninja. No va a parar, no va a parar, ¿eh? ¿Dónde está Rencino? ¿Lo va a hacer? ¿Va a hacer el Ninja? ¡No lo van a cortar! ¡Se la va a llevar Fnatic! ¡Hace el Ninja! ¡Qué bien hecho por parte de Mentalistic! El mejor de la ronda. Ha sacado dos kills. Una sobre Saiko. Defusa sin que nadie le corte. Dos a cuatro. Hablábamos de ronda balsámica. Pues le ha venido espectacular al equipo de Fnatic. Es un dos a cuatro el cambio de Bando Polo. Y la cosa que pinta muy, muy diferente para el equipo de APAC. Sí, pinta diferente. Otra vez este Fnatic que vemos que le vuelven a regalar otra ronda. No entiendo esta falta de coordinación que ha habido por parte de BDS. Y como decía, habían ganado la ronda anterior. Fnatic creo que se ha venido bastante arriba. Han intentado otra vez jugar demasiado solos. El jugador de principal se ha precipitado mucho. Lo han limpiado rapidísimo, no han sacado nada. Luego Rafael mataba al otro que salía por la parte de Ceo. Esos movimientos no son necesarios. Necesitas ganar esta ronda como el comer. Y te la juegas a no jugar con ese refrag como habían hecho antes muy bien. Y que estamos haciendo el tiro aquí. Claro, es que la han ganado porque Mentalist ha sacado el ninja. Sí, sí, se lo están tomando como… Me encanta la actitud de Fnatic. Que nadie se lo tome como no. Es que les da igual perder de paliza. Mira, dice, ¿qué? ¿Que nos van a ganar? ¿Cómo? Perdona, ¿eh? Te estás equivocando de persona. Me encanta la actitud de Fnatic. La gente que no se lo tome en casa como no. Es que están de chill, vienen aquí a perder. Para nada. Para nada. O sea, la actitud es la que tienes que tener. De, oye, esto se remonta. Es como si fueran 0-0. Y Finca para Mentalistic. Finca para Fnatic. Ya la han sacado en algún momento. Ya la ha sacado de hecho Mentalistic. Huele a ronda rápida de Fnatic. Quieren aprovechar el momentum. Quieren poner el 3-4 de manera muy rápida el equipo de APAC. Sí, aquí en ataque no les puede venir mal, la verdad. Creo que puede ser interesante este ataque rápido. Y, bueno, o el ataque que irán plantear. Pero me imagino que sea un ataque así más rápido. Y a ver cómo les va. Polo, no quiero meter la pata. ¿Tú has tenido que hacer algún regalo por San Valentín? ¿O te has librado? De momento me he librado. Vale, te has librado. Pues para la gente que no sepa qué regalar, ayer salió la nueva colección de Chivis. Y es un regalo, yo creo que, muy bonito. Además, esta colección que es como muy... Te entra muy en San Valentín, ¿eh? Pero es colección BDSM. La de Finca creo que sí. Lleva algún rayazo por ahí por la cara que me tiene pinza de haber sido alguna noche loca de pasión. Es colección BDSM. Además que está el de Glaz, también mirando por un Glory Hole. Sí, es que está todo pensado. Está todo pensado, Polo. Regalo de San Valentín ideal. Los Chivis. Que salieron ayer, colección nueva. Luego la gente llega y dice, no está mi favorito. No quedan. Están todos, pero Tachanka está agotado. Ah, amigo, ¿haberlo comprado cuando salió? Exacto. No te hubiese esperado. Es lo que hay. Ahora colección con Doca, Glaz, Finca y Bleach. Es una composición que te la llevas en ataque y dices, oye, este equipo está loquísimo. Es muy APA que está ahí la composición, ¿eh? Extraña cuanto menos. Bleach, Finca, Doca, Glaz. O sea, es que no sé qué más puedes pedir. Puedes llevar unas cuantas granadas en eso, ¿eh? La verdad que podría llegar a funcionar. Dos minutos. Creo que todavía no ha pegado ningún buffo este Mentalistic. Ahora a ver si nos ponen la visión. No ha pegado ningún buffo. No están todavía ni intentando tomar a Marías. Ahora lo han droneado, pero ese drone es totalmente inútil. Es decir, cuando estás cogiendo a Marías necesitas que haya alguien detrás del drone. Y arriba. Claro, y aplicar presión, tomarlo rápido. Por mucho que dronees a ese agente, no se va a mover de ahí. Ahí viene el buffo. Esa, Farrancho de combate. Reykis con la kill de Tix. Saiko con la del Afti. Magnet que limpia. Estaba con la escopeta muy atento del MJ. Solamente queda con vida ahora mismo Virtu. 1,20. Y parece que la remontada de Fnatic va a tener un pequeño parón en boxes. Sí, bueno. Tal y como están planteando la ronda, no sorprende para nada. Pero es que es eso. Han intentado entrar. No tenían nada de control en la zona de piano. No tenían la zona de Z controlada. Han entrado un poco a... Bueno, con los ojos tapados. Después de dronear. Han dicho, llevamos una finca. Malo será. Sí, rusheamos y hacia adentro. Pero vamos. No. No. No va a ser la del... Va a ser la de Tom Clantis. Totalmente, eh. Rappel inverso. Es una piñata. Espera a Rafale cuando lo vea. Dice Rafale. No sabía que era mi cumpleaños. Me lo encuentro de frente. Se lleva la kill Rafale. Otra más para Rafale. Es el 5-2 al marcador. Primera defensa de BDS y primera victoria. Sí, otra vez. Este ataque que han hecho. Bueno, deja bastante que desear. Puede ser el momentum. Yo ya empiezo a ver que sea el momentum. Creo que los ataques de Fnatic son bastante flojos de por sí. Y se rigen mucho en esas defensas. Estás cogiendo amarillas. Necesitas aplicar presión. Es un ataque de un mapa que está desde que el juego se creó. Desde el paleolítico. Necesitas saber cuándo... O sea, cómo coges amarillas. Tienes que aplicar presión por caraboya. Tienes que limpiar la zona de garaje que no lo han hecho. Tienes que dronear cuando estás pusheando. Necesitas tener a un jugador rappelando en la zona de CEO para que no te jueguen por estos huecos de perry de la zona de CEO. No sé. No estaba nada de estos checks que necesitamos. No había ninguno. Y han intentado entrar. Pues bueno, entramos por la puerta. Están en garaje además. No llegan ni a las escaleras. Y ya han muerto dos personas. Luego llegas. Te encuentras con una escopeta. Que como no la muevas o hagas que este agente esté incómodo. No lo vas a matar. No lo vas a mover. No le has tirado ninguna granada. Pues no sé. No te va a salir la ronda. No es ninguna locura pensar que no te va a salir la ronda. Y es lo que ha pasado. Fanatic es un adolescente que se independice y va a hacer la compra. De repente le falta todo. Lista de checks. Anda, ahora no tengo leche. Anda, que no hay papel higiénico. O sea, las cosas básicas. Anda, es que no tengo aceite. Pues no tienes nada. O sea, han cogido cosas de freestyle. Pero en este partido están costando los básicos. Tampoco te puede hacer una kill RX en el garaje. O sea, era un punto de amarilla. Es que no lo habían droneado. Claro, exactamente. El primer paso es dronear el garaje o dejar directamente un drone en el garaje. Que sería lo correcto. Y tomarlo. Tal cual está limpio. Lo coge. Le rompes la cámara y aguantas. Cuando te dan la información. Cómo está piano. Cómo está zeta. Dejas a un jugador cortando ahí. Además estaban jugando con nomas me parece también. Podrían haber dejado esa zona de garaje con los nomas colocados. Y ya está. Te olvidas de esa zona. Siguiente paso. Pero necesitas tener un poquito de coordinación. Y hacer esos checks. Es que es totalmente fundamental. No estás jugando contra el equipo de tu barrio. Estás jugando contra BDS. Va a haber un tío ahí probablemente. O incluso simplemente algo, ¿no? Un drone para cortar. Que no te hagan un retake desde abajo. Desde esa zona de amarillas. Claro, claro. Su ataque era completamente desde ahí. Y ahora van a tener que enfrentarse a una class. Que si hablábamos de checks. De basics. Tener una class delante. Va a ser un ejercicio para fanatic. De vida o muerte. O limpias esa class. O tu gestión de tiempo. Más una class delante. Puede ser letal. Exacto. Completamente. Y es que es eso. Y además es que. Estamos hablando de que. Tienes que poner todo a tu favor. Para que puedas tomar esas amarillas. O ahora en este caso. Coger esta class. Pero estamos hablando de que estos jugadores. Son jugadores que. Los puedes poner bajo las cuerdas. Pero es que aún así. Son capaces de hacer ese 3K. Ese 2K. Que aún así. A lo mejor no ganas la ronda. Pero necesitas tener el básico hecho. Para tener muchas más posibilidades de ganarlo. Esta class ahí agresiva. Está diciendo Tex. Tengo aquí acción. Tengo aquí marcha. En esa zona de amarillas. Más agresiva. Rencilo está tocado. No sé exactamente de qué. Y parece que. Después de media ronda. En la que no había ningún tipo de presión agresiva. Por parte de BDS. Ahora sí van a tomar la zona de piano. Empieza a abrir ahora mismo Magnet. Ah no, no. Llevaba ya un rato abriendo. Sí, estaba abriendo. Pero no habían abierto todavía la brecha de garaje. Le acaba de pulsear Saiko. Y se acaba de llevar la kill. Magnet al suelo. Le ha ganado el duelo vertical. Y que tengan ya Magnet fuera. Con una granada. Creo que le quedaba. Es doloroso para el equipo de Fnatic. Sí, sí. Un BDS que hemos visto que se han cerrado en punto totalmente. Con barricadas. Además. Está Saiko ahí metido. Es un stack de 5 en esta defensa que es loquísimo. Muy cómodo se deben sentir en esta defensa estando todos. Y a ver. No tiene. Saiko sale. Saiko va a salir al run out. Ahí lo tienes. Con confianza. Se la pega Virtu. Importante que Virtu le empieza a ganar traer a Saiko. Si quieres tener alguna opción de remontada a Fnatic. ¿Cuánto de confiado estará BDS en la mala gestión de tiempo de Fnatic? Que se encierran diciendo. Ven a por mí. Claro. Es que es eso. Se ha venido a confiar mucho en esos ataques tan lentos que hace Fnatic. En esos ataques con tantas dudas. Y es que el problema ahora es que se van a encontrar con una Clash, con un Maestro y con un Smoke. Que tienen mucha capacidad para retenerlos durante mucho tiempo. Mucha información. Es vital. No van a poder hacer ese plante. No han roto los Maestros como acabamos de ver. Acabo de gastar el primer humor a mismo Razzale. Entonces es un poco... Bueno, les ha salido perfecta la ronda. Van a intentar plantar parece. El Maestro sigue ahí. No lo está disparando tampoco. Buena kill de Virtu sobre Razzale. La Asti con el NBA y solo quedan con vida Clash. Y Maestro. Renziro y Rx respectivamente le quiere hacer la tortuga. Mucho fría está ahí por parte de Rx. Mentalística se lleva la frag. Solo queda Renziro. Busca el Clash. La plantada que es mala. A punto estaba de morir. Sí que llega a plantar. Le cortan. Fnatic que gana un ataque. Buen ataque por parte de Fnatic. Lo celebran los reclutas en la grada. Y ponen el 5-3 en el marcador. Yo no entiendo la verdad la gestión de la defensa que ha hecho BDS. Al final, o sea, no lo entiendo. O sea, es el día de San Valentín, pero estos regalos, o sea, te pueden pasar después mucha factura. No termino de entender para nada, pero para nada, esta gestión. Tenían una clase, tenían el maestro. No lo habían roto. Estaban dándole al que plantaba. O sea, ¿para qué tienes necesidad de...? No sé. Es que no sé qué pretendía. No sé qué pretendían, la verdad. Me ha decepcionado bastante. No es propio de BDS. Buen puseo aquí por parte de todo el equipo de BDS. SRX que se iba al freestyling, intentando hacer la tortuga en todo un partido de ronda. Dos de losers de Dion Six Invitational y al final se les acababa yendo la ronda. Bien Fnatic en el ataque, BDS, ¿el planteamiento era bueno? ¿La ejecución fue mala? Sí, sí, sí. Sí, sí, el planteamiento era muy bueno. El tiempo estaba todo a su favor. Los operadores necesarios para poder aguantar ese puseo y tener esa información. No han apurado para que Fnatic se viese en el momento en el que tenía que entrar con todo o plantar a la desesperada. Porque han muerto antes. Es decir, se han precipitado, se han venido arriba, yo creo. Fruto a lo mejor de que están jugando bien, de que vienen con esa confianza. Pero bueno, ellos verán ahora cómo plantean este ataque. Le han dado un poquito de alas a Fnatic. Bueno, bueno, y Psycho, que se quita el Jägger. Van a estar jugando sin él. El Psycho más eléctrico va a estar jugando con Bandit. Yo creo que lo que van a hacer va a ser denegar más todavía esa apertura. Y probablemente lo veamos estar trickeando. Como no han salido antes, probablemente van a repetir lo mismo. Y Psycho va a estar pendiente de que no abra la zona de gareja. Además con un C4 para quitarse a ese back. Y yo creo que es un poco lo que intentarán. Psycho trickeando, ¿eh? O sea, bueno, trickeando. Tiene pinta de que ha puesto las baterías y se va a ir. O sea, el MP7 va a estar reduciendo por ahí. Puede ser. Pero bueno, no creo que se vaya demasiado lejos, ¿eh? Estará cerca. Mira, tienen a un jugador... Solamente uno romerando RX. Sí, en la zona de oficinas. Si ya ha perdido tiempo de Porsche y Fnatic, simplemente habiendo a este RX en la zona superior, Fnatic se va a volver loco ahora a intentar buscarle. Debería hacerlo, de hecho. Sí, y con el tiempo que han perdido ya antes y todo el tiempo que han tardado en abrir y limpiar sin haber nadie, todavía les va a ganar mucho más tiempo. Pero yo no creo que Psycho va a salir de punto, al menos hasta el final de la ronda, ¿eh? Es decir, si tiene que darle algún tipo de apoyo a RX. Y si no, creo que se va a quedar intentando que no abra termita y aguantando hasta que tengan ya que encontrarse con él. A ver, sí que es cierto que Psycho con Bandits puede tener un poquito más de chispa, ¿no? Sí. Bueno. Sí, es que cada vez que Psycho cambie de personaje, mi cabeza se vuelve loca. O sea, es que ver a Psycho con una cosa que no sea Jägger no cuadra las cosas como son. Ya lo hizo el hotel ya con Pulse y, bueno, pues acabé con Clip en la cuenta de Rainbow Sixers. Pero, no sé, lo siento. Pero Psycho con otra cosa me descuadra. Bueno, sí. Media ronda que queda ya todavía por delante y el MJ que está jugando agresivo en baño. Sí, pues estaba yo equivocado. Van a romear RX. Pero bueno, pero Tex, los cascos en LAN. 5 para 4, open kill para Tex, el MJ que cae y la ronda que no empieza mal para el equipo de Fanatic. Sí, estaba yo equivocado, estaba el MJ y RX y Psycho, como decía, sí que se quedaba en punto precisamente para hacer ese triqueo. Ha dejado un poco a ellos dos tomar ese Romeo, ese control. No lo está haciendo mal. Un minuto que queda todavía. Vamos a ver ahora si puede quitarse ese back con un C4 por abajo. ¿Por qué está RX volvido? RX, imagino que sí, ha vuelto. Ah, sí, están los 4. Están los 4 y van a intentar abrir. No va a llegar al triqueo. Y ahora van a estar aguantando. Oh, kill de Psycho con la MP7. Refrag de Magnet. Esto es lo que hace falta, Polo. Que aparezca en Refrag sobre ese Psycho. Replega RX. Un momento para hacer un flanqueo ahora. Yo creo que es lo que debería hacer probablemente RX e intentar retomar esta zona de piano. Porque les están... Ahora, por ejemplo, este ataque sí que tiene muy buena pinta por parte de Fanatic. Mentalistic Injur. Deberían hacer el retake porque es el momento. Y... Si no, se van a ver muy, muy impresionados y van a poder plantar y... Bueno, o coger el punto. Lo está intentando RX, bueno. Justo lo que tú pedías, Polo. Sube RX al retake. Se lleva Mentalistic. Todavía hay maestros por parte de Renciro cortando la plantada de Lasty. Lo vuelve a intentar. No hay C4 en RX. Tiene que subirse a tubos. Las balas tienen buena intención. Obligan a irse a Lasty de la zona. Magnet con otra más. Busca la kill de RX. Más a Lasty. Pero le refrag hay a Virtu. Solo queda Renciro. Cuatro segundos. Lo puede cortar. Queda maestro con vida todavía. No lo está usando. Le va a matar. No le ve. Está en el spot. Va a llegar a plantar finalmente Virtu. Va a tener que hacer el clutch. Lo tienen amarillas. Las brajes gratis. No. Se le acaba llevando a Lasty después de plantar. Remota a Fnatic. Despierta a Fnatic. Y ya están aquí los de APAC. Cuidado. Porque ahora lo que le cuesta siempre a BDS es volver a revertir esa situación complicada. Sí. Vienen de un mapa muy bueno, muy confiados. Lo que decíamos. Le han regalado esa ronda a Fnatic. Le han dado bastantes alas. Y lo han aprovechado muy bien. En este ataque sí que tenían mucha, mucha mejor pinta que el anterior. Tenían ya el control de piano. Han abierto más rápido que antes. Un poquito, pues, raro, entre comillas. Porque ahora sí que han romeado y han abierto más rápido que cuando no estaban romeando. Pero bueno, eso quiere decir que sabían lo que tenían que hacer. Y que estaban pendientes de... Vamos a coger estas zonas. Nos hacen falta. Y es eso. Han intentado hacer ese flanqueo. Ha sacado una baja Rx. Pero bueno, lo ha planteado muy bien Fnatic. Tenían los ángulos cogidos. Y al fin y al cabo es lo que tienes que hacer en esta defensa. Nada de innovar tampoco. Simplemente por ese inicio con el refrag de Saiko y el refrag que aparecía por parte de Magnet. Es un fanatic que ya cumple con las claves que decíamos de la partida. ¿Cuándo lo pasó mal Saiko? ¿Cuándo lo pasó mal BDS? Contra Dark Zero en el momento en el que Saiko salía a hacer una jugada suya típica de brillo. De intentar hacer algo diferente. Ya había alguien encima de él para refraguearle. Eso es lo que le hace daño a BDS. Que Saiko no sea capaz de marcar diferencias. Que Saiko no te vuelva completamente loco en el ataque. Sí que es cierto que te puede aparecer él y demás. Pero BDS es un equipo que sufre cuando el equipo rival está muy bien coordinado. Fnatic si empieza a usar este tipo de estrategias debería poder remontar a un BDS que ya se ve con una sola ronda de ventaja. Sí, cada vez se le va reduciendo más la ventaja. Pero bueno, vamos a ver a esta defensa de arriba. Que sí que creo que van a tener más complicaciones para atacar Fnatic. Porque el ataque que han hecho en amarillas era muy malo. La composición que lleva ahora mismo tampoco me termina de agradar. No llevan esas granadas para quitar al de amarillas. Que creo que es lo que van a intentar hacer otra vez. ¿Se esperaban quizás una mira estando abierta? No lo sé. Han cogido miras solamente cuando estaban ellos defendiendo. Pero no sé. ¿Puede ser una entrada a lo FBI? Sí, estas cargas no me gustan nada. Van a entrar por ambos sitios a la vez. Ataque de Apak. Apak está ahí. Ya están dentro del baño. ¿Dónde está Klaas? ¿Dónde está Rey? Que tiene que echar hacia atrás. La acaban de ver. Tex con la kill de Rafael. Están dentro. O sea, que aunque se lleva la de Tex. Quiere aguantar la posición. Es buena. Le van a venir desde amarillas. Lo hacen desde baño. Lo hace Magne. 3 para 3. Aguanta el equipo de BDS. Pero la intención de Fnatic no es mala. Ha sorprendido al equipo francés. Retake del MJ. Que es buenísimo. Se come un stun por parte de esa Zofía. Buscan en C4. Pero ha plantado ya en C4 el equipo de Fnatic. 40 segundos. Vaya ataque loco de Fnatic. Que le puede salir Polo. Sí, la verdad. Muy, muy sorprendente. Me gusta mucho lo que ha querido plantear. De Fustor Tuga Ninja. Se va a dar la vuelta. Se la lleva Lasty. Aguanta Reyki. Se la acaba pegando Lasty también. Salta finalmente el MJ. Le cortan. Ronda para Fnatic. Ya está en empate. Ya están aquí. Han llegado. 5-5. Sonríe Fnatic. No dejaron de hacerlo. Nunca perdieron la sonrisa. Fnatic busca la remontada más épica jamás vista. Después de 11 rondas consecutivas sin ningún tipo de respuesta. Fnatic está en empate a 5 en este mapa de consulado. La confianza de este equipo. Roza lo inhumano. Sí, la verdad. Muy sorprendente lo que han intentado. Esto sí que es una locura total. Y es un poco a lo mejor lo que pedíamos en el otro mapa. Tener algo así un poquito más loco. Algo más preparado para sorprender y marcar esa diferencia. Creo que también les ha favorecido mucho el timing que han tenido a la hora de entrar. Pero bueno. Como yo decía. Si pretendían hacer otro ataque por amarillas como habían hecho antes. Les faltaban operadores que les facilitaran mucho todo eso. Esas granadas. No lo tenían. Y por eso no entendían muy bien qué querían plantear. Pero bueno. Han cogido armas con mucho firepower. Que vayan muy bien. Y a jugársela a entrar. Les ha salido bien. Era una locura. Pero me encanta. Sí, sí, sí. Totalmente. Al final. Buscaban armas con firepower y agentes con planchas. Twitch la querían por la F2. Y por tener esa plancha de voladura para entrar a la vez. A la FBI. De hecho, Ash llevaba planchas también. Que no es lo habitual para nada. Pero la ha cogido simplemente para hacer el ataque. Yo te digo que si te metes al TS. Han entrado al call. De Magnet. De Psycho. A ver esas macros. Han entrado. Psycho. A ver ese Moss. Sí, sí. Todos a la vez. 40 segundos y estaban todos dentro. Sí, sí, no, no. Sí, sí. Por eso digo. Y es eso. A lo mejor no es el momento de... Digamos, no era el momento más adecuado de innovar, por así decirlo. Pero bueno, que hagan esto demuestra mucho la confianza que tienen en el equipo, del momento que están teniendo. Que a lo mejor dices, ostras, vengo de perder el otro mapa 7-0. Pero están ahora remontando. Han dicho, oye, estamos aquí y no os despistéis porque entramos a lo ECDI y entramos, vamos, como nos dé la gana. Y si bien te decía con el parcial de 11-0 para BDS, que creía que Fnatic podía remontar. No me pueden acusar de haber dicho que Fnatic estaba fuera de la serie. Si bien creía que Fnatic podía remontar, yo creo que a BDS le va a costar mucho revertir esta situación. Creo que este mapa de consolado ya es de Fnatic. Y a ver en club que BDS entra. Sí, exacto. Vamos a ver, esta ronda creo que es decisiva. La gane el que la gane. BDS si gana esta ronda creo que sí, se puede venir un poquito arriba y terminar de cerrar el mapa. Pero bueno, hasta ahora parece Fnatic con ese dulce que tenía antes BDS. Y se nota que están jugando con objetivos claros otra vez. Esta mentalista ahora cortando esa ventana sabe que es un posible run out o una posible rotación según donde están rappelando sus compañeros. Y se ve que están teniendo esos ataques con un poco más de sentido. Y hemos pasado de un Fnatic que tardaba siete años y medio en entrar al edificio a un Fnatic que antes ha hecho un ataque en 40 segundos. En un minuto ya estaban dentro. Saiko dañado. Saiko que tiene que rotar la defensa que es en lobby. Han rotado al lobby. Y es de hecho muy agresiva. Sí, han rotado al lobby. No estaban nada cómodos en las otras defensas. Porque recordar que han ido abajo, han perdido, han ido arriba, han vuelto a perder y ahora han vuelto a ir a... Bueno, han cambiado y han ido a principal. No sé, me sorprende la verdad que haya preferido ir a una defensa mucho más abierta a BDS. Kilder Rensiro ahora sobre Virtu. Y te iba a decir que si hay alguna opción de que el equipo de BDS vuelva otra vez al funcionamiento habitual es utilizar el slogan, lo que le da nombre a este equipo. Bueno, déjaselo a Saiko. Las veces que han remontado ha sido siempre a través de una jugada muy buena de Saiko que hace despertar. Ojoito al plantel. Lasting, intento de plantada ya con un minuto. No está por la zona el MG para dar la info. Pero está puseando Saiko. Bueno, dejémoselo a Saiko. Tres para cuatro. Ventaja numérica para BDS que podría poner el punto de partida. Rafale con otra más. Aguanta a Saiko al de lobby. Rafale que se lleva también a Tex. Apareciendo el hermano perdido de Varane. Solo queda comida Magnet. Sí, un poco hemos visto eso que comentábamos. Fnatic creo que sí que está teniendo una idea muy clara o al menos está proponiendo algo muy claro que es lo que le hacía falta. Ha necesitado ese plante precipitado. Desde mi punto de vista. Pero bueno, creían que BDS no tenía conocimiento de ello. Y al final pues sí, Saiko ha matado al que plantaba. Y luego Rafale ha apoyado muy bien con los agentes que estaban en principal. El clutch que es complicadísimo por parte de Magnet. Si no me equivoco estaba el MJ por abajo dando info con Pulse. Vemos en esa cámara cenital que no. Que ya no está por ahí para colar el C4 en la zona de papeles. En esa zona de sillas. En esa zona de Visa. Y se va a meter Magnet cortando Rafale con el Prefight. 3K de Rafale que sigue estando en plan estelar. El mejor Rafale. ¿Qué recuerdo? Punto de partida para BDS. Punto para colarse en ese partido de semifinales de loser. En ese punto en el que eliminaría a Fnatic. Sí, la verdad una ronda muy importante como estaba comentando antes de empezar la ronda. Si era un momento para BDS para volver a ponerse por encima era ahora. La confianza que tiene BDS siempre a la hora de jugar conjuntamente y demás. Era importante que la retomaran ahora. Y creo que puede ser un momento para que acaben de cerrar el mapa. Aunque Fnatic haya hecho esta remontada tan buena. Y estén con todo mucho más claro, digamos. Cómo le gusta a Rafale la manguerita. A Rafale el nerfeo que tienes que hacerle de esa alda es bajarle balas. No quitarle la ACOG para el uso que le da. ¿Qué más le da tener una mira u otra? Si es ahí la manguera y cruza. Y van a ir ahí. Pausa táctica de BDS para ahondar un poco en la crisis de Fnatic. Aunque le puede venir bien también a Fnatic las cosas como son. Sí, yo creo también que la van a usar mucho para preparar esta última defensa. Y poder cerrarla. Porque, como digo, yo creo que el momento... Mira, vemos a LM que está hablando mucho. Sí, es el líder. Yo creo que están preparando no algo muy extraño, pero sí algo a lo mejor un poco más sorprendente, por así decir. Es decir, a lo mejor un pick o una jugada agresiva por un jugador en una zona que no sea muy común. Sacar esa ventaja de inicio de uno o dos jugadores. Y después ya encerrarse un poquito más y jugar con esa ventaja. Si a un equipo que está perdiendo, que te ha pegado una remontada importante, le ganas ahora esta ronda con decisión, le consigues sacar esas dos kills de inicio, tienes bastante hecho y es complicado. Al final acabar ganando, yo creo que es lo que quiere BDS. Y cerrar aquí el partido, porque sabe que si no, se le puede ir. Estoy contigo. Creo que BDS sabe que si no cierra aquí el partido, se le puede complicar infinito. No que no lo vaya a ganar si no ganan aquí, pero que si no lo ganan aquí, Fnatic va a poner el overtime. En overtime cualquier cosa puede pasar. Además, por ser el mapa de BDS, empezarían defendiendo. Y Fnatic está atacando bastante mejor que defendió. O sea, que en principio por timing, estoy yo dando por hecho que BDS ha escogido el bando defensor en el overtime. Ese do que lleva Rafale, no sé si será para piquear, no lo sé. Pero sería posible para hacer algún tipo de defensa agresiva en la zona de amarillas con esa clase. Rafale siempre que ha jugado en este punto de defensa en la planta superior, ha jugado a veces con Smoke, pero cuando coge personajes como Eco y Maestro, juega en la zona de París, cubriendo el pasillo de soda y la zona de Nexo hacia dobles. Por eso, no sé si a lo mejor también llevan ese pulse para jugar por la zona de piano, imagino. Yo creo que van a intentar aplicar presión como tenía antes en esa zona de garaje, piano, zeta, e irse moviendo por ahí. Pero no me extrañaría ver a la clase con un dog detrás, o con ese mismo Smoke detrás en amarillas. Recordemos que la solución de fanática a Clash, en la única ronda en la que ganaron con Clash delante, fue entrar al Rus y limpiar desde baño. O sea que vamos a ver qué pasa, gastando toda la utilidad en amarillas. Esto ya tiene más sentido, un ataque de amarillas más tradicional, con más cabeza, con esas granadas, que es lo que yo echaba en falta. También te digo, muchas veces se plantea este ataque con tanta defensa sobre amarillas por parte de BDS, tomando fichinas, que es lo que está más blando. Sí, sí, sí. Es decir, si decides ir a por amarillas, tienes que hacerlo bien, siguiendo los pasos, los checks de los que hablamos siempre, quitando esa utilidad, o directamente lo opias, y te vas a la otra zona y lo coges más fácilmente. Lo que tú decías, Clash con dog detrás, intentando aquí cubrir también a Rafael en la posición, en la que le van a caer granadas, te puede meter el buff y aguantar esa granada de fragmentación que le va a poner Magnes. Sí, además también es una zona... Mira, se han llevado a Rafael a opening kill. Y ha sido Tex desde abajo. Tex desde abajo. Sí, muy bien aquí, muy buena jugada por parte de Tex, muy inteligente. Se ha quitado toda la presión sin correr ningún riesgo, que es al final lo que necesita Fnatic para... El que se queda vendido es Rx. Sí. Pero bueno, al final tienes una Clash. Todavía no está del todo mal BDS, pero sí que lo que tenían planteado se les ha ido ya a pique. Aparece Renziro, tirando de venceranía, tirando de galones, arreglando un poco el desaguisado. Deja la ronda en 4 para 4, va a poder rotar. Y espérate que todavía te sale por amarillas, ¿eh? Sí, sí, podría ser perfectamente. Tienen un duro en la zona de estatua, que han visto que está jugando por ahí. Y era un poco lo que yo decía. Echaba en falta este control de esa zona de estatua piano. Cuando tomas amarillas necesitas tomarlos, que no puedes no cogerlo. Y ahora sí que se les ve con una idea más clara. Una kill de Magnet, ¿eh? Tirando de veteranía. Acaba con Renziro. Acaba con el veterano jugador de BDS. Duelo de clásicos. Magnet contra Renziro. Va a caer la utilidad. 40 segundos. Y el tiempo vuelve a asfixiar el equipo de APAC. Buen retake por parte de Saiko de la zona de baño. Para acabar con Tex. Ventaja numérica para BDS. Ahora tienen otra vez de nuevo un problema en baño. Quiere salir Saiko. Se lo ha jugado mucho aquí Saiko con el jugador de CEO. Un poco lo que quería hacer el DOC era esto que ha hecho Saiko. Jugar detrás de esa clash para justamente cuando le pusheasen hacer esos piqueos que te dan mucha, mucha ventaja. Y aquí lo ha hecho muy bien Saiko. Se ha quitado al jugador justo cuando pusheaban a la clash. Acaban de dejar Kevin ahora sobre RX desde la ventana y desde dobles. Bueno, aquí el del MJ era sobre Magnet. Dos para dos. Sale agresivo Saiko. Se lleva a Virtu. Bueno, déjaselo a Saiko que acaba de morir. Solo queda el MJ. Tiene que pushear. Sabe que está plantando. Un segundo. Puede ser el fin de la serie. Llega a plantar Lasti. Si le da tiempo. ¡La kill es del MJ! ¡Cierra bala ese! ¡Eliminado Fnatic! ¡Adiós a APAC en el torneo! Espalda de Saiko que nos enfoca. Importantísimo partido de Saiko. Se lleva a BDS el duelo. Se va directamente a esa semifinal de losers. Vaya estreno para BDS en un torneo internacional. Y despedimos con honores a Fnatic. Vaya auténtico torneazo el que han hecho los chicos de las antípodas. Los australianos que hacían la mejor actuación de APAC en un torneo. Demostrando que saben jugar a un estilo de juego que no es full freestyle. Dejándonos pinceladas de ese estilo de APAC tan característico. Fnatic se va con orgullo. Fnatic se va con honores. Pero es BDS el que seguirá con nosotros, Pablo. Sí, la verdad que un Fnatic que ha estado muy muy bien en todo el torneo. No se tienen que ir para nada tristes. Han intentado meterse en este mapa. Lo han conseguido. Pero bueno, BDS al final, pues por mucho que te estén jugando bien. Si ellos se sentían cómodos y pues jugaban a su juego. Podían también sacar las defensas. Y es lo que ha pasado. Entrevista con el líder, el capitán. Y ya es el alma del equipo, el MJ. ¿Qué no sabían de tu equipo? ¿Qué estaban listando? ¿Qué nos enseñaron que sabías de cómo hacer bien? En ese primer partido, estabas tan, tan dominante. No creo que no sabían Fnatic que eso aquí. Solo jugamos todo el juego. También mencionaron que a veces pensaron que a veces se refiere a los jugadores específicos. Pero cuando todos aparecen a hacer lo mejor juntos en una simponía, entonces realmente funciona para ti. ¿Crees que eso es lo que sucedió aquí? De la dependencia de ciertos jugadores y de cómo a veces juegan en equipo. Pero después, hemos conseguido jugar como equipo. Y eso es lo que ha pasado. También quería decir, que en el chat alguien dijo que BDS se vuelve más fuerte en cada partido. Así que tus fans están viendo. ¿Tienes algo que decir a tus fans? Gracias, la Francia. Escueto, el MJ decía que han jugado y se han sentido como un equipo. Le preguntaba si quería decirle algo a los fans. Que decía que afirmaban que estaban mejor BDS cada partido. Y ha dicho, en francés, gracias a toda Francia. Mi nivel básico de francés me da. Da para eso. No, sí, bueno, le preguntaba, como decías, un poco, que muchas veces sí que dependían de sus jugadores. Sí. Pero, bueno, él ha dicho que al final todos están jugando, todos saben lo que tienen que hacer. Y que cuando aparecen todos pasa lo que ha pasado hoy. Un primer mapa brutal. Pero, como decimos, Fnatic, que puede estar muy contento por todo lo que ha conseguido. Han vuelto a demostrar que estaban ahí. A lo mejor era un poquito tarde. Pero, bueno, muy, muy contentos. Muy buena actuación por parte de APAC. Y, además, esas palabras que decía de que se han sentido como un equipo, de que son un equipo, de que no dependen de jugadores. Otro día podría haber quedado como papel mojado. Como, bueno, lo dice por decir, porque queda bonito. Pero, en el día de hoy, en concreto, creo que han estado todos a nivel sobresaliente. Sí, sí, han estado todos muy bien. Es un poco lo que comentábamos antes del partido. Necesitaban ese BDS. Era fundamental para pasar por encima de Fnatic. Fnatic, que no había estado, digamos, tan flojo o, a lo mejor, tan descoordinado en ningún partido. Sí que tenían muchas dudas. Pero BDS estaba hoy brutal. Le salía todo. Lo hemos podido ver. Y, no sé, es que ha sido impresionante, la verdad. Cualquier jugador ha podido marcar la diferencia hoy. Y el que lo ha marcado ha sido la diferencia entre equipos. No solamente el torneo de Fnatic, sino la serie de Fnatic. Han perdido por 2-0, pero pocos equipos hubieran sido capaces de rehacerse después de un 11-0. Un parcial desde el inicio de 11-0. Le ganaron 7-0 en el mapa de café. En su pick. Llegas a consulado. Te hacen un 4-0. Remontan. Van 4-2. Y de repente dicen, espérate, que vamos a hacer un rush a través de esas planchas a lo FBI. Y le sale. La verdad que Fnatic dando la cara y se pueden ir muy orgullosos de este torneo. Sí, sí. Eso demuestra mucho de la confianza que tenía Fnatic aún estando por detrás. De cómo se sentían. Y de, pues... Esta es la jugada, de hecho. Sí, esta es. También han tenido... A ver, en estas jugadas necesitas que el timing te favorezca un poquito. Pero, bueno, necesitas tener confianza. Saber que tu equipo está. Por mucho que vayas perdiendo, vayas detrás. Y lo han demostrado, ¿no? Es un Fnatic que no le puedes dar por muerto nunca. Porque siempre puede renacer. Y es lo que ha demostrado durante todo el torneo. Ese estilo de Fnatic de nunca irse. Les veías con 11-0 en el parcial polo y estaban riendo. Se estaban disfrutando. Se estaban diciendo, bueno, pues la siguiente será. Han celebrado la ronda. La primera ronda que han ganado. Han dicho, bueno, al menos tenemos una ya. Ha dicho Metalistic. Ya es impresión. Llevamos una ronda. No es un perfect. No es el primer 14-0. Que, de hecho, la estadística nos daba la razón. En un mayor, o en unos play-offs de un mayor, no ha habido nunca un 14-0. O sea, la primera vez que iba a suceder. Madre mía, esa bala de René sí lo aguanta. Sí, es que tenían... Todos estaban perfectos. Todos tenían el día. Y este es el BDS que conocemos realmente. A lo mejor no tan, tan, tan arriba como han estado hoy. Pero bueno, esos refrax, esa comunicación, esa coordinación, esa capacidad para clutchear, que hoy lo han demostrado. Es que esa capacidad de... Le pedíamos a Rafale, ¿no? Ser ese support que es capaz de clutchear, ha pasado. La única ronda en la que lo han pasado mal en café, ha estado Rafale atento. Es ese plus que pedíamos de jugadores como Rafale, de jugadores como RX, que no ha estado durante todo el torneo. BDS ha jugado con un... En el aspecto de frags, en el aspecto de ser decisivo, con un RX menos. Y en esta fase de play-offs ha aparecido. Sí, 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 totalmente. Y es que es eso. O sea, al fin y al cabo puedes tener un jugador que te esté aportando mucho, que te esté dando mucha información con calls, que te levante al equipo, pero necesitas que todo el mundo esté haciendo su trabajo bien también. Es decir, esos refrax que se juegan mucho, o sea, que tienen que suceder, digamos, tienen que estar ahí. Y si tu compañero de equipo muere, el compañero que está vivo tiene que llevarse al que te ha matado a ti. Y eso a veces no pasaba, porque había esos fallitos. Y eso, bueno, es al final lo que se pide de cada jugador, aunque no destaque mucho por encima de los demás en ese partido. Y lo que pedimos al inicio, que era show, que era un partido disfrutón, creo que a eso sí que le podemos poner el check. Decíamos que APAC o FNATIC se dejaba muchos checks sin poner en este partido, pero nosotros hemos disfrutado. Con el MVP, 1.58 de rating en un partido de loser bracket de un 6 invitational, más 11 de K de ratio, más 5 de opening kills, 7 a 2. Vaya partido de Psycho. Sí, bueno, nada sorprendente ya. Cada vez nos tiene más acostumbrados. Por eso digo, esto ya es ver que ahora es el KOI un poco y a ver cómo de bien estará, ¿no? Siempre está arriba, siempre está, como digo, creo que solo un partido de todo el mayor ha estado segundo en top rating, que estuvo el MF por encima, en el último, en el de Medium Brasil. Y es que siempre, siempre, siempre está una constante, una, no sé, una... casi la perfección, digamos, en rendimiento individual. Para mí es el jugador a día de hoy más decisivo del mundo. No el mejor jugador, porque creo que hay jugadores que son más completos o que aportan más a sus equipos en el cómputo global, pero un jugador que dices, él solo, ¿te puede cambiar por completo un mapa? Es Psycho. Sí, yo creo que sobre todo, sobre todo su factor diferencial es la regularidad que tiene. Sí. Es decir, hay jugadores de un perfil parecido, como a lo mejor puede ser Aces o Citizen, también tienen muchos, muchos, muchos partidos buenos, siempre están ahí sacando al equipo, son estilos muy parecidos, pero no son tan regulares. Casi siempre están y son jugadores excepcionales, pero Psycho es que está siempre, o sea, siempre, siempre, en cada partido. Y eso es un seguro de vida para todo. Y en este partido, es de luego que ha marcado la diferencia, pero si bien ha sido el MVP, creo que no ha sido el único jugador de BDS y que ha destacado, todos han tenido su momento, todos han rendido. Yo en este BDS sí que confío como el último bastión de Europa, en este BDS sí que confío como equipo que puede hacer la remada desde el loser bracket y llegar a esa final, con un mapa de desventaja, pero llegar a esa final. Sí, sí. Si BDS juega como hoy, digamos, juega como, normalmente juega BDS, no como estaba viniendo en todo el torneo, está claro que tiene posibilidades. Además, yo creo que el golpe de moral que van a tener hoy hacia arriba va a ser brutal. Es decir, has ganado un 7-0 a un fanatic que ha eliminado equipos como Empire y G2, pues no sé. Bueno, me envío a G2 al loser bracket, pero eso te da mucha moral y para el siguiente partido estarán muy arriba. También es cierto que va a depender mucho de ese duelo NIP contra Dark Zero, porque creo que contra el estilo de NIP, BDS tiene mucho que decir, contra el estilo de Dark Zero pueden tener muchas menos opciones. Ya lo vimos en ese winner bracket. Sí, exacto. Exacto. Es un poco también como hoy, este choque de estilos, como decimos. Probablemente, si el loser bracket te hubiese quedado con un fanatic NIP, pongamos el caso. Sí. O sea, a lo que me refiero es que no quiere decir que fanatic sea ahora un mal equipo de golpe. Todo influye y a veces el estilo de juego con el que te encuentras hace que un mapa esté muy hacia un lado o mucho hacia el otro y a lo mejor juegas otro día contra el mismo equipo y está hacia el otro lado. Es decir, no es que haya una diferencia de nivel muy grande y eso hay que tenerlo claro. Y nada, pues un partido que creo que ha sido muy interesante como queríamos o con mucho show. Sí. Pero lo que hablábamos de, o lo que te decía del duelo de estilos, creo que Dark Zero le ganó, le pegó un palizón, a pesar de que fuera un 2-1 a BDS en el winner bracket, a un BDS totalmente diferente. Rafael no estaba, RX no estaba. Creo que en un duelo Dark Zero contra BDS a día de hoy para mí seguiría siendo favorito Dark Zero, pero igualmente contra este BDS tendría muchas más opciones el equipo francés. Ahí nos enseña, la pizarra de MZO nos señala que Virtu está muerto y que estaba piqueando esa zona de claraboya y que había muchos jugadores que no estaba ninguno haciendo la cobertura. Si Saiko se llevaba ese tradeo, la posición que tenía era buenísima respecto al resto de jugadores. Sí, claro, era una posición igual que la primera. El primer jugador sí que se lo ha podido llevar, puede pasar, pero el segundo no había nada para hacer el trade, se lo ha vuelto a ganar la gunfight y así sucesivamente para sacar el ace. Y ese ace ahora nos está enseñando Ronda 3 en el mapa de café en el que veíamos que Lasty-Tex... Ah, que hasta tres jugadores estaban mirando el mismo ángulo y la rotación de Renziro que estaba libre. Eso es lo que está enseñando aquí MZO. Sí, un poco esos fallos que comentábamos en ataque que ya son muy característicos sobre todo en este mapa de café por parte de Fnatic, pero bueno, que hoy a lo mejor se pueden haber visto más agrandados porque BDS también estaba jugando muy bien y no dejaban margen a nada. Todos los fallos que cometía Fnatic los penalizaba muchísimo. Analizando, centrándose en ese ace que hacía Saiko, vuelan ahora al mapa de consulado en esta ronda en la que conseguía Fnatic su primera ronda RX que se hacía la doble con una doble baja que estaban en línea de nuevo y la ronda la acabaría salvando diría que irónicamente pero para sorpresa de todo el mundo Virtu que quizás ha tenido su peor torneo hasta la fecha. Nunca le había visto a Virtu jugar tan tan flojito. Sí, Virtu ha estado un poquito más desaparecido ha pasado más desapercibido pero bueno como decíamos al final este equipo tiene mucho que decir todavía y todos los jugadores que hay ahora están más con más capacidad de fragueo y más libres para aparecer en algunos partidos que otros. A veces va a torneos y te puede pasar que estés un poquito más flojo o te sientas más incómodo por alguna razón pero bueno en conjunto Fnatic ha jugado muy bien y al final es lo que hay que tener en cuenta. También yo creo al menos desde fuera nunca sabes cómo funciona un equipo desde dentro pero me da la sensación de que Virtu le ha costado el tener que repartir recursos del equipo para por ejemplo Tex o Magnet que han estado más protagonistas. Virtu estaba acostumbrado a ser él el referente todos le droneaban a él todos buscaban que Virtu hiciese la jugada Fnatic antes era una especie de lo que mucha gente acusa del ser ABDS que todos jugaban para Saiko creo que Fnatic pecaba de eso todos jugaban para Virtu Virtu brilla va más le está costando adaptarse a un rol en el que tiene que compartir protagonismo con Tex Sí, eso es verdad eso es algo bastante común en muchos equipos cuando un jugador tiene que a lo mejor hacer un re-roll hacia otra posición más pasiva o de más de utilidad donde no va a ser pues eso no va a tener tanto impacto sobre todo en cuanto a esa libertad de movimiento porque al final si estás jugando con un operador con un agente muy muy que su utilidad no sea del todo fundamental te permite hacer los movimientos y cuando estás con tanta utilidad pues no los puedes no los puedes hacer Pues ahí tenemos cómo queda el bracket BDS que avanza a la ronda 3 del loser bracket lo cual sería la semifinal de ese loser bracket para uno será confuso porque solamente hay un partido tendremos luego esta noche a eso de las 11 el Dark Zero contra Ninja sin pijamas antes un show match que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente y hablando precisamente de ese de este top 6 del torneo Fnatic que ya ha quedado top 6-5 porque recordemos que el que caiga del Dark Zero contra Nip va a ser también top 5-6 se van a repartir el mismo prize pool el honor es el mismo y yo creo que es de aplaudir la actuación de APA que en concreto de Fnatic que ha salvado mucho la cara de tanto Wildcard como Giants que se fueron ambos sin ganar un solo mapa Fnatic ilusiona lo que puede llegar a ser en el futuro la región de APA si si totalmente ya lo hemos dicho Fnatic ha hecho muy buen torneo y han demostrado muchas cosas que hasta la fecha no se les veía tanto a equipos de APA como puede ser pues sobre todo en esas defensas creo que se sienten muy cómodos para el próximo Major o la próxima PL en el que esté Fnatic yo creo que vendrán todavía más fuertes y bueno tendremos que esperar y ver si pueden mejorar esos ataques que yo creo que es un poco el punto que les puede faltar además es una historia de redención Fnatic se quedó fuera por primera vez de un torneo en esa final de Pro League y ahora vienen a este 6 invitational y hacen el mejor papel de APA que en un Major nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con ese SoMatch antes de la segunda partida de este loser bracket hasta ahora hasta ahora